Tienes el poder de desatar transformaciones épicas, demuestra como lanzas y amplifica la acción Utiliza tus accesorios para ser más poderoso a tu Bakugan, tu arma secreta para ganar poder Desata a tu luchador interno con las Baku Armas, colecciona los todos y busca los ultra raros Nuevos personajes temporal a dos con Baku Armas